...conocimiento de concentración masiva de personas. ¿Cuál fue el saldo que tuvimos durante la semana salida? Hasta ahorita el saldo ha sido blanco con lo que respecta a protección civil. ¿Cuántos elementos participaron durante la semana salida? Por parte de protección civil fue alrededor de 20 elementos, más aparte le sumamos las fuerzas tareas de Cruz Roja, Bomberos, Comisión Nacional de Emergencia y Cruz Sándar, fuimos a un total de 60 a 65 elementos. ¿Hubo buena oportunidad entonces? Siempre ha habido una buena coordinación entre los diferentes grupos voluntarios de ayuda y así seguirá siendo. También agradecemos el apoyo de la Policía Municipal, Tránsito Municipal y Fuerzas Policíacas del Estado y la Federación. ¿Ya concluyó el operativo ahorita? No, concluye hasta el próximo domingo. Nosotros vamos a continuar con recorridos en los balnearios y en los puntos turísticos de la ciudad con las finalidades a la integridad de los turistas y sobre todo de los conmoveses. ¿Hay por parte de conciencia, por parte de los visitantes, salir a alguna laguna? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, en la laguna Porvenir hay lonas preventivas donde les exhortamos a que ese cuerpo de agua no es para...